Buenas chicos, soy Clurty y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Ya estamos aquí un día más en el canal y hoy os traigo una información que os va a gustar muchísimo Os voy a explicar cómo podéis recibir a Caroline, cómo la vais a poder reclamar chicos Pero antes de comenzar con el vídeo quería deciros que tenemos un sorteo activo en el canal de dos sets que os gustan mucho Que es el Santa Gruñón y la Bailarina Invernal Y lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo es suscribiros al canal Simplemente eso y entréis directamente en el sorteo chicos Así que ahora vamos a pasar con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí Antes de nada deciros que si me notáis la voz un poco rara, perdonad porque es que estoy un poco resfriado Tengo la voz un poco mal y si la escucháis diferente es por eso Pero bueno, chicos, os voy a explicar cómo lo vamos a poder recibir, ¿vale? Se ha filtrado un mensaje que le envió una persona, creo que es portuguesa, ¿vale? A las páginas oficiales de Garena Free Fire y le han contestado, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí en pantalla para que lo veáis, está en portugués creo Pero mira, os lo traduzco, ¿vale? Pone, hola Bueno, esto es el mensaje que le envió Garena a él de vuelta, ¿vale? Cuando él le envió que cuando iban a darnos a Caroline Porque ya es hora que nos estáis estafando un poquito Pues le respondieron esta cosa, ¿vale? Y pone, hola, iremos enviando a Caroline directamente al email del juego, ¿vale? Lo recibiréis en el email Al final de esta semana O sea, que en esta semana ya estamos prácticamente al final Tenemos que ir recibiendo a Caroline O sea, que algunos supongo que ya la estarán recibiendo Otros, pues a lo mejor lo recibís mañana O el sábado o el domingo, ¿vale? Pero esta semana la van a ir dando a todos Y os lo van a mandar al email, ¿vale? Lo mandarán aquí para que la vayáis reclamando, ¿vale, chicos? Así que, bueno, es eso Pone que también a los jugadores que ya compraron a Caroline Pues le darán una bonificación en diamantes, ¿vale? O sea, que está genial Es totalmente real lo que dijeron De que nos iban a dar a Caroline Perdón Así que, bueno, es eso No os preocupéis No es ninguna estafa Free Fire no nos está estafando Como dicen algunos en algunos vídeos Así que no seáis impacientes Porque aquí lo pone bien claro Es un mensaje oficial de Garena Diciendo que esta semana Nos la van a enviar al correo Lo único que vais a tener que hacer Es estar atentos al correo, ¿vale? Logrearos cada día Para mirar si tenéis algún mensajito O algún regalo Y cuando veáis un puntito aquí arriba Pues lo abrís Y seguramente sea Caroline También deciros que nos van a enviar a Caroline Así, ¿vale? No nos lo van a enviar ahí con el set completo Yo creo Nos la van a enviar así simplemente, ¿vale? Sin el traje Porque, claro Ya que nos la regalan No nos la van a regalar Con todo el set Seguramente no se quieran gastar tanto dinero Y, bueno Cae yo el desagradito Pero no se quieran gastar tanto dinero Y nos la dan simple, ¿vale? Luego el traje Y el... Esto lo compráis vosotros Y de esto Y si no, pues Nos aguantamos También, mira Mira que chulas, ¿eh? Las skins estas han sacado Son una pasada Me gusta más la chica, ¿eh? Por eso A ver si la podemos conseguir Si no, seguramente me la compre Pero bueno Eso, chicos Solo era eso La información del vídeo, ¿vale? Deciros que no seáis impacientes Que nos van a enviar al correo a Caroline Lo pone claramente en el mensaje Que es oficial ¿Vale? Así que estar atentos a vuestro correo del juego Y cuando lo recibáis Pues me lo podéis poner por los comentarios Oye, a mí ya me ha llegado Oye, pues mira A mí aún no me ha llegado Pero bueno Voy a esperar Así que Tranquilos, chicos La recibiremos todos Y nada Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un buen like Que dicen aquí Me ha mandado un mensaje a mí también Garena Free Fire Diciendo que si le dais like al vídeo En la siguiente partida que juguéis Vais a hacer 19 kills No sé yo Por probarlo no cuesta nada Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita Para enterraros de todas las noticias Y novedades, chicos Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!